Y llegó para quedarse Mal la noche, recordarte enamorada La persona equivocada, alguien que robó mi corazón Fui una tonta, que se muere sin tus besos Esperando tu regreso, atrapada por tu seducción Otra noche, otra luna sin tu vida Está loca, no te olvida Te buscaré, bandido, te atraparé Maldito te lo juro Pagarás por mi amor Te esperaré, bandido, tu corazón Y el mío tiene en algo Pendiente los dos El envase El envase Tú lo sabes La mujer que se enamora Es capaz de cualquier cosa Y yo doy el alma por tu amor Otra noche, otra luna sin tu vida Está loca, no te olvida Te buscaré, bandido, te atraparé Maldito te lo juro Pagarás por mi amor Te esperaré, bandido, tu corazón Te esperaré, bandido, tu corazón Y el mío tiene en algo Pendiente los dos Te buscaré, bandido, te atraparé Maldito te lo juro Pagarás por mi amor Te esperaré, bandido, tu corazón Maldito te lo juro